Bienvenida a Enfa Bebé. Hoy vamos a practicar un juego de estimulación del área social llamado El Chef. Ideal para bebés de 22 meses. Es una actividad con muchos beneficios para tu hijo. Experimenta actividades cotidianas a través del juego de roles. Favorece la motricidad fina. Incentiva la organización del pensamiento. ¿Estás lista para jugar? Para comenzar esta actividad, coloca a tu hijo en una silla o bien de pie frente a una mesa para chicos. Ahora coloca los elementos que vas a utilizar como olla, cuchara, tazas, frutas y verduras. Luego explícale qué ingredientes van a usar para preparar el plato más rico de todos. Difrases como, ahora ponemos la papa en la olla, le ponemos un poquito de sal, lo mezclamos y así sucesivamente. Verás con qué alegría responde tu bebé y hará como si lo estuviera comiendo. Una vez terminada la comida, felicítalo por su labor y prémialo con abrazos. Con esta actividad, estimularás su motricidad e imaginación logrando que el momento contigo sea la mejor receta para seguir creciendo de manera sana y feliz. Conoce más juegos de estimulación para tu hijo en enfabebe.com.